Hola que tal gente bonita muy buena como están sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar un juego nuevo que se llama Rhyme vale este juego fue desarrollado por Tequila Wars por aquellos españoles aquel estudio que estuvo trabajando en un principio con Microsoft y que por cuestiones no entendibles de Xbox Live porque la mayoría de sus juegos eran multiplataforma eran juegos para jugar en línea y este juego era un juego sencillo nada complicado tuvieron algunos contratiempos y no se pudo lanzar en cierto tiempo ya por el año 2016 de ahí pasó a mano de Sony y se presentó en muchos muchos eventos a nivel mundial muy conocidos como los famosos ya de como se llama de Madrid o el famoso de 3 y pues no llegó a buen puerto hasta cierto punto porque no se llegaron a entender las marcas pero bueno al final de cuentas iba a salir como una exclusiva de PlayStation 4 pero al final pues no logró salir como exclusiva de PlayStation 4 cambio de muchos tipos de juegos hasta llegar a ser lo que hoy en día es Rhyme es que es un juego de rompecabezas en el cual vamos a presentar a este pequeño muchacho que está de este lado que no sabemos todavía más bien yo no sé todavía cómo se llama pero nos va a contar una historia a través de tratar de salir de una isla desconocida que no sabemos ni cómo va a llegar ahí ni por qué está ahí hasta el final del juego o en el transcurso de él nos van a ir presentando varias cuestiones yo ya les comí hoy comentando que he jugado un poquito al juego no le ha avanzado mucho por lo menos ha jugado 15-20 minutos y más o menos me he dado una idea de qué carajo es lo que tenemos que hacer vale nos van a ir presentando puzzles a lo largo del juego con lo cual estaremos tratando de lograr que se pueda avanzar en la historia no está nada complicado no esperen muchos combates al menos del principio no veo que haya muchos combates básicamente algo así como Shadow o Colossus o Ico más que nada como Ico en vez de Shadow o Colossus para aquellos que saben de más o menos este tipo de juegos quiero aclarar antes de empezar que no he jugado casi a ninguno de esos juegos así que no sé de qué carajo van los he visto porque tengo un conocido que conoce mucho de esa saga y se sabe todo el rollo de Shadow o de Colossus o de Ico y el otro juego que no recuerdo cómo se llama que más o menos está unidos entre comillas por ciertas cuestiones y entonces este pues vamos a darle el juego espero les guste este juego antes de comenzarlo y ya como se voy a concluir esta parte este juego lo elijo jugar porque lo compré hace un tiempo lo elijo jugar más que nada porque le puse así de cuenta que puse así en toda la mesa nueve juegos distintos de los cuales mi hija escogió tres entre ellos el de cómo se llama el de un es Watchdog es este hay si me olvida el nombre es uno de así como tipo de Watchdog pero es de Square Enix que es este Watch no me acuerdo ahorita si me acuerdo el nombre el sleeping dog perdón sleeping dog y escogió también el de Vampyr y el juego este juego de Ryan como los tres juegos de ahí le pedí que escogiera mi niña es una niña de dos años tiene dos añitos entonces pues es muy difícil que ella escoja por algo realmente bueno pero la verdad espero que el juego si las últimas veces lo he hecho si he escogido varios juegos bueno y espero que este Ryan me dé buenas sensaciones sé que voy a llorar porque le doy un poco de juego sé que voy a llorar y vamos a llorar y espero que les guste así que vamos a darle vamos a cambiar la pantalla a la pantalla de playstation 4 y vamos a comenzar Ryan algo que me ha gustado chicos y quiero dejar es claro es que este Ryan este es un juego en el cual va a haber muchos sentimientos encontrados vale tiene algo que ver con un padre y un hijo y bueno quiero quiero que lo veamos la verdad lo compré precisamente por eso porque mucha gente ya lo ha jugado este juego es de 2017 fue desarrollado por tequila wars y la empresa que distribuidores grey box vale que están viendo en este momento tequila wars son los creadores los desarrolladores del juego es un estudio español six box que también es otra distribuidora esa no sé si es en españa o es aquí en méxico o en eeuu el motor bajo el cual se desarrolló el juego que es un real engine tiene mucho parecido con uno de los juegos de celda no es un celda obviamente no es la calidad de un celda pues estaría yo echándome de cabeza a todos los como se llaman los jugadores de esa de esa saga vale espero que sea un buen juego la verdad he empezado a jugarlo un poquito y les cuento que está bastante entretenido no es el tipo de juego que me gustaría puesto que yo soy de los juegos de tipo rpg progresivo como lo vimos con el caso de division avanzó muy rápido en ese tipo de juego y me gustan muchísimo porque pues va looteando son looters tipo looters o sea vas looteando mejores materiales va aumentando nivel vas haciendo más pedazos enemigos los que al principio no podías matar etcétera 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 entonces pues aquí nos van presentando lo que es el juego en principio les digo que no vamos a entender ni un coño de qué carajo nos está hablando y perdón por la palabrota pero es la realidad este se infiere que eso es un faro eso de detrás y esto es una isla y nos va presentando algo así como que en el mar hubo algún rollo me imagino que esa tormenta implica que a lo mejor se perdió algo en un barco pero no 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 tengo ni idea iba como una tela esa tela la va a tener en la espalda nuestro nuestro personaje vale como repito si ustedes esperan que este juego sea un juego de pelea un juego de le voy a dar a todo lo que encuentre este o algo así mucho de acción mucha mucha historia desde allá les digo que vayan dejándolo un poco no es el típico juego así que ya les voy diciendo desde ahí que no no va a ser como como ustedes creen vale como típica historia comenzamos así en la nada no sabemos ni qué mierda nos pasó ni cómo nos trajo ahí y supongo que al final como forma vayamos avanzando nos van indiciando este es nuestro personaje hay que destacar que es una especie de esto que es una especie como de espartano o algo así bien raro con ropa de griego o romano bien mira un poquito su traje está su carita de what the fuck que hago aquí tiene cara de imbécil así como que como que esto que es así como que quién sabe cómo llegué entonces vamos a ir avanzando a el juego es libre aquí empiezo un poquito lento esto quizás me llamó al principio pero ahí empiezas a correr ya te dan más control sobre el personaje repito solamente si ven que estoy haciendo algo porque ya lo sé es porque obviamente ya lo pasé hasta cierto punto esta primera parte ya lo logré algo que hay que denotar que me ha llamado la atención del juego y es lo que quizás va a hacer que el juego sea este más buscable es lo siguiente vale aquí en esta parte de extra te dan atuendos me gustaría ver qué más atuendos nos dan pero todavía no los juguetes hasta ahorita encontrado solamente el zorrito y la ave y los emblemas que solamente encontrado uno vale hay bastante o sea que estamos hablando que son 5 por 4 son 20 emblemas y juguetes son 3 4 5 6 7 vale más no que los y las canciones con una que están encontrado ninguna todavía las cerraduras que eso tampoco sé y las galerías vale este todo ese tipo de cuestiones está bastante bien porque hace que el juego si en algún momento te pasas de ello va a ser re jugable vale yo por lo pronto voy a enseñarles aquí qué cosa nos van aquí la verdad es que el juego no nos dice ni una carajo de qué es lo que tenemos que hacer vale solamente llegué hasta aquí y me presentaron esa torre y sorpresa sorpresa no sabía qué carajo tenía que hacer en un principio quizás está un poco confuso porque solamente somos un niño no sabemos qué carajo tenemos que hacer aquí carajo dejo un niño en un bosque o sea no me joda y aquí con una especie de zorrito que está con sus cuatro vigilantes o sus cuatro protectores algo que sé que hay que anotar es que esto lo he visto en algunos otros juegos y de brave of the wild creo que también lo tenía miren esos pilares indican este indican que hay ciertas torres que se pueden prender vale entonces vamos primero vamos a hacer una de las cuestiones más difíciles aquí nos dan como esta frutilla que no sabemos para qué sirve vamos a tomar porque acá arribita vamos a encontrar a un tipo no un tipo un este como una especie de que me va siguiendo mira una especie de puerquito puesto es un chiquito y la que es más grande está bien el puerquito o carajo la tirado sea loca porque no me deja pasar no me va a dejar pasar hasta que le hasta que me tire la manzanita que hay la roto la cajeteado voy a buscar acá acá hay otras plantitas entonces este primero tengo que quitar a ese para que yo pueda yo pueda activar el zorrito vale cada vez que activo el zorrito me van agregando este un zorrito ahí abajo y cada vez que activo ese zorrito carajo carajo corre me sigue la manada de zorro la verdad este cada vez que yo agarro un zorrito pues me van me van a abrir algo de las puertas acá ahí me golpea se pone a comer se quita y ya puedo pasar repito el juego está un poquito confuso la verdad no es el tipo de juego que el juego ahí le hace como un ruidito se va al carajo el sonido nos vamos nosotros lo que sí me ha llamado bastante la atención chicos es el apartado sonoro está bastante bien no es la gran cosa ahora lo que sí me ha llamado la atención es ese tipo miren ese tipo aparece dos veces nos va a aparecer dos veces pero no sé qué lastre tiene que ver en la historia supongo que más adelante nos van a contar algo que me ha gustado también del juego es que puedes hacer esto vale te puedes meter a bucear hasta cierto punto que es una de las partes importantes del juego más que nada porque aquí hay una entrada igual el juego tiene un ciclo de noche y día que es bastante bueno repito no hay una guía así como que te diga puedes hacer esto de esto de esto y esto básicamente tú vas experimentando y vas encontrando ciertas cosas como ven el tipo ya desapareció ya no está ahí si notan que está un poquito brilloso es porque yo he movido esta parte de ajustes lo voy a subir un poco más el sonido y el ajuste por una sencilla razón cuando anochece este yo obviamente no veo muy bien recuerden que yo estoy un poquito miope y este y no se ve vale así que se nota muy brilloso el vídeo les pido una disculpa puesto que obviamente ya lo van a ver en la noche se oscurece bastante y no se nota mucho inclusive cuando vaya a hacer la edición eso me va a afectar la edición así que probablemente ustedes no lo vean un poquito más hasta purito normal pero yo si lo estaré viendo lo estaré viendo muy 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 brilloso al vamos a ir al siguiente pilar que está aquí atrás aquí hay un camino por lo general todo viene señalado por camino chicos así no hay de no hay de que te puedas perder aquí saltamos si se caen o se lastiman el juego no tiene un contador de vida no te puedes lastimar tan fácilmente simplemente lo que hace el juego te regresa a un a un punto a un punto cualquiera vale un punto bueno no cualquiera un punto donde estuviste antes ahí por ejemplo me caí no pasa nada simplemente regreso pensé que me había quedado la misma pero no esas medusas este te dicen te marcan el límite del juego vale ahora se las enseñó a esas que están nadando ahí abajo yo pensé que las podías tocar y recuerden que las medusas son este son seres vivos complicados y que pueden matar tienen un aguijón como las abejas o más o menos algo parecido con el cual te pueden lastimar muy feo vale ya intenté acercarme así que si lo quieren ver como me parten en la cabeza pues no hacen nada simplemente no te dejan acercarte porque es el límite del mapa vale aquí está el zorrito y aquí vamos a ver al tipo este que está en la puerta vale está con una capucha pero no sabemos qué rollo con él ahí se va a mover se infiere que es un adulto aquí desaparece nosotros vamos a subir hasta donde está el zorrito nuevamente el tercero vamos a brincar aquí para bajar rápidamente y no sonó tantito el mouse digo el control esa de allá es la parte de la playa donde iniciamos vale esa de allá ahí ahí el zorrito va guiándose hasta el totem aquí vamos para acá aquí podemos bajar así aquí simplemente subimos recuerden que se veía una cosita ahí como rara aquí estaba esta es la pieza que encontré que les enseñó básicamente son los mismos animales pero no entendido qué rollo vale allá está el otro el peluchito ahí está bien ahí cogimos una pieza es la única que encontré hasta ahorita hay que ir a buscar el el peluchito ese vale la verdad está bastante entretenido el juego más que nada por los puzles aquí no le gusta romperse la cabeza un poco puedes ir por donde tú quieras eso es algo que me ha gustado vale vamos por el peluchito debe ser por acá atrás si no mal recuerdo por donde subimos solamente que a mí se me pasó ir a buscarlo ahí está oscureciendo como pueden ver el sistema el brillo el dibujado está bastante bien aquí yo salté antes y continué hacia adelante pero nunca nunca caminé hacia este lado vale aquí encontramos el zorrito ahí tomamos el peluchito del zorro supongo que cada uno de esos este cada uno de esos elementos tendrá algo que ver con con cómo se llama con con la historia del juego en sí habría que conseguirlos todos supongo o quién sabe vamos solamente son para sacar el bonus o extras pero no creo vale tenemos a los cuatro vamos a activarlo para que vean qué es lo que pasa vale ahí aparece un zorrito el cual nos va a permitir pasar a la segunda zona pero antes de ir a esa zona hay que ir a buscar el otro peluchito porque si hay un segundo peluchito aquí pero eso lo vamos a encontrar por esta zona yendo hacia acá si no mal recuerdo está cayendo el sol mire está bajando ya se está oscureciendo no sé si en la noche saldrán más adelante en algún enemigo o algo así no lo sé entonces habría que verlo hasta donde yo avancé no nos ha salido ningún enemigo solamente hemos hecho las cuestiones que nos han pedido aquí puedo ir por acá o podría haber saltado por allá aunque me gusta más por acá aquí nos agarramos de este pedestal brincamos y ahí tenemos el peluchito de la gaviota ¿cómo nos vamos a subir el peluchito de la gaviota? bueno aquí me pasé buscando como el que está Lelo por toda esa parte y me vine hacia acá vale aquí vamos a girar disculpen si no me sale la primera porque a pesar de que ya lo he hecho a veces fallo ¿vale? nos movemos hacia arriba brincamos aquí nos dejamos caer solitos se agarra el muñeco se agarra el muñeco brincamos y aquí viene la parte complicada que es donde tenemos que saltar y yo a veces la riego aquí ah, bien, no la regué tenemos el segundo peluchito que es la gaviota y nos vamos para salir ya es fácil solo nos vendríamos por aquí brincamos volvemos a subir por donde veníamos y nos vamos y eso sería todo lo de lo de esta parte la verdad es que el mapa también está bien me da buena atención hay que llegar a ese pilarzote grande no sabemos que rollo entonces hasta ahí el juego va va bastante bien espero que se ponga mejor obviamente los puzzles van a ponerse más complicados el diseño del sonido del agua está bastante bien los animales vamos a subir el zorrito desapareció yo sé que en la historia debe de aparecer el zorrito en algún momento pero cuando no sé aquí nos va a aparecer como una especie de buh como una persona un buh no sé no sé muy bien que sea o algún zorro así está el zorrito allá ahí está el río que venía bajando y aquí tenemos otra pieza nuestra segunda pieza bien ya a partir de aquí chicos desde que cocinó esa pieza todo lo demás es oposición vale no sé qué más nos podamos encontrar aquí para subir vale avancemos allá está el zorrito pensé que se podía ir por debajo de la de la que no se llama mira aquí hay otro ok el segundo ok aquí lo revisamos ¿qué tendrá que ver el ah es que me abre un pasadizo ya 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 corre 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 rápido vale ok ok ya llegamos a partir de aquí se pierde el retorno vale ok está el zorrito el zorrito nos conoce de algo supongo ¿de qué? no sabemos todavía parece que quiere que lo sigamos vale pero antes de seguirlo como siempre chicos hay que explorar a ver si encontramos algo por aquí este es el otro lado miren por donde venimos por allá donde estuvimos vale vamos a recorrer la costa del acantilado o básicamente sería al revés vamos a recorrer el acantilado en vez de decir costa por allá abajo se puede ir 100% seguro una cabezota pero antes de ir oh no aquí es por donde venimos no se puede subir vamos ¿oyen eso? va a ser lol el efecto de la luna y las estrellas está bastante bien pegado obviamente no es dinámico es estático pero aún así no deja de molar lo suficiente no se puede pasar ay me caigo ahora tengo dos búhos ahí y no sabemos qué rollo vale este me recuerda mucho a los juegos de Spyro hay un tercero escondido supongo que debería moverse ahí está tenía que hacerlo a tiempo miren un mural el niño el zorro lo lleva hacia la torre interesante pero antes de ir a la torre hay que revisar aquí porque hay demasiado terreno que ocurrir ahí hay otra cosa parece que es otra pieza así otra pieza casi completamos el zorro si es un zorro o es un gato no sé qué cosa sea no logro identificar qué cosa es todavía los puerquitos abundan bastante y el agua también dentro de este juego así que está muy bien digo el perrito el zorrito está allá ok frutas eso quiere decir que hay un animal salvaje por aquí ok se puede descender esto quiere decir que aquí debe haber algo mucho cuidado o encontrar algunas cosas que no se puede vale bajamos a la playa no lo único quizás que no me gusta el juego es que no te da una opción para sprintar vale y sin una opción para sprintar pues es un poco difícil que esto avance bastante una pelota esto es raro me pregunto dónde irá el efecto donde va corriendo en la agüita que genial supongo que no se puede pasar no, no puedo pasar ahí tiene que ser brincado supongo que esto lo voy a necesitar arriba porque no lo veo sentido donde hacia dónde llevarlo si no puedo llegar ¿qué es eso? una cabeza gigante parece una máquina qué raro que hace una máquina aquí se movió eso es raro el problema el problema es que no sabemos qué tenemos que hacer aquí si no sabemos es un problema muy grande porque al fin de cuentas se pierde mucho tiempo vale tenemos otro cuna ah no otro disfraz parece un atuendo ¿no? ah el atuendo del mar me gusta el del mar está más bonito está más bonito el atuendo del mar ok conseguimos un atuendo y ahora ¿qué más hay aquí? mira un tipo y nos ve raro qué objeto esos no sé quién es vamos 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 ya no está allá me pregunto me pregunto si se podrá llegar más allá el problema es que hay que investigar mucho y no estoy para ponerme a investigar al menos no cuando estoy grabando un video vamos a buscar la piedra vamos a dejarla y hasta ahí vamos a dejar este capítulo ¿vale chicos? y esto ha sido lo que es el mundo de Rhyme está bastante bien es un poco lento ya les decía yo que si pretenden verlo pues tómense su litro de agüita agarren sus papitas y tranquilamente como si fuera una película hasta que termine porque pues si va a ser complicado verlo el diseño del video me recuerda mucho a ¿cómo se llama este juego? el de Gravity me recuerda muchísimo el diseño de los personajes y todo un tipo de pintura y acuarela diseño me recuerda mucho a eso al Gravity Rouge es un juego que está muy bueno en algún momento quizás lo compre y se los traiga porque de hecho me quedé a la vital historia solamente he jugado la primera parte y no la segunda fíjate no me deja interesante no puedo subir mucho golpeteo en el agua esto está muy raro no me deja subir con el con el ¿cómo se llama? con la bolita esa ¿para qué se llama? la bolita esa no piensaba vale no puedo ir hacia allá me pongo debajo del agua así calor mar no ¿por qué se llama? ¿no? 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 Está bastante profundo Es como para que hubiera algo El problema es que la cámara se pega mucho Y ese es un gran problema Que la cámara se pega mucho Vale, por ahora no veo nada Me parece que hubiera algo Que sacar Eso si, el mono este Si se hunde y si se ahoga Porque ese como que se ha Como que la pantalla se mueve Es como para que se ahogue Vamos a subir a la parte de arriba Porque hay que terminar el capítulo Me está alargando mucho Y no quiero que se me alargue mucho Esa máquina tiene algo que ver Es una máquina de hecho El problema es que no podemos brincar Con la piedra Eso es lo único malo Hay que buscar la manera De cómo hacer que se suba Pero para eso necesitamos buscar Qué pedo acá Así que vamos a ver Qué nos dice El sordito está por allá Eso ya ni qué decir Ahora El problema viene Aquí No podemos entrar Pero me pregunto si Al traer uno de estos Vendrá a ver bonito Parecen escaleras Parecen De hecho yo bajé por unas Ahora que lo pienso Yo bajé por otras No, no subí por esas Son cosas que No se entienden Chicos No se explican Ah, no, si subí por estas Si bajé por estas Y entonces Qué raro Qué raro Cuando a mí me pareció Que habían dos Ah, ok Ya escribí dos caminos Ya, ya, ya Ya, ya Deje de confundirme ya Vale, vamos Ovejita, ovejita, ovejita Lo revisemos ahora Hacia arriba Porque nos falta Regresar a esta parte Allá está el tipo Ese, mira O sea, te digo Son lugares Que tenemos que Encontrar o ver Ok ¿Y cómo subimos aquí? Allá hay algo El problema Es cómo llegar El tipo ese Se está Aparece y aparece Pero no sabemos Qué rollo Cuando estoy aquí Está allá Cuando estoy allá Él está aquí ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? ¿Ahora hay que ponerlo? ¿Quién sabe? Tampoco que ahora hay que verlo de algún modo. O activarlo de algún modo. Hay otro fragmento. Cuarto fragmento. Bien. Nosotros tenemos que ir hacia allá. Y vean todo lo que nos falta. Todavía falta ir a esa otra parte de LOL. Pero vamos. Tengo la loca idea, chicos. De que... De que a lo mejor... Este... ¿Cómo se llama? Esto ya era obvio. Era más que obvio eso. Pero tengo la loca idea de que... Aquí... Tiene que usarse eso. ¿Qué era con Hin? ¿Qué era con Hin? ¿Será que me seguirá? ¿Los porjitos me seguían? Me pregunto si irán hacia qué lado. Me pregunto si irán hacia qué lado. ¡Ey! 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 Tengo mi tercer de... ¡Jabalí! ¡Ey! ¡Vamos a un puerco! ¡Es un jabalí! Ahora el problema es para qué sirve esa esfera Me quedé con la duda de para qué sirve la esfera Bueno voy a avanzar Y luego vemos qué rollo me hace esfera Si no pues me regresaré A menos que ya no se pueda Ok aquí está complicado Quiere decir que si me bajo ya no puedo subir No es la forma de subir Voy por la piedra Bueno chicos aquí lo vamos a dejar este capítulo Porque se me va a hacer más largo Ya vimos que logramos hacer eso Logramos encontrar el puerquito Y logramos encontrar otras cosas más Así que espero les haya gustado Yo soy su amigo Vir Me despido desde el juego de Rhyme Y nos vemos la próxima Gracias por visitarnos Vuelve una vez más Si te ha gustado no olvides Suscribirte y apoyarme Un me gusta siempre ayuda Nos vemos a la otra